La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, junto a Barlow, Barrera y Asociados, organizaron esta mañana en el Auditorio de la Sede Central del Ministerio Público el Seminario Taller Internacional Combate de la Piratería y Falsificación de Productos. Importante evento que estuvo dirigido a la Policía Nacional, a personal fiscal, jueces y operadores que ven el tema de falsificación y piratería. Veamos. Precisarles que esta Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería viene haciendo un trabajo bastante esforzado durante el presente año. Como sabemos, muchos de los que están presentes también han participado ya de estos talleres de acciones de fortalecimiento institucional, un cierto que tiene entre uno de sus componentes que trabaja este año esta Comisión. Hacerles conocer que esta es la quinta capacitación. Tenemos representantes de la región sur, Uruguay, de su país hermano Bolivia, Paraguay, que nos va a exponer cómo se maneja el tema y cómo se protege los temas de propiedad intelectual y cómo se lucha contra la piratería. Asimismo, contamos con representantes de Centroamérica y también de nuestro país hermano de Colombia, quienes son expertos en la materia y podrán contar sus experiencias. En este caso, muy lamentable, se ocasionó la muerte de una persona que estaba encerrada por su empleador. Porque una marca puede significar el éxito de una empresa o puede significar también el declive de una empresa. ¿Qué es lo que buscan los empresarios al tener una marca? Buscan diferenciarse, que los consumidores los puedan identificar en el mercado. Estas son las marcas principales, la marca Chanel, la adolescente enlazada y el número 5. Un comercial aquí. El número 5, el otro año, va a cumplir 100 años desde su creación. O sea que el ícono de la marca sigue presente, a pesar de que ya, bueno, 100 años ya. Lo segundo que hay que mirar son las etiquetas con antes, que sí que ponemos nosotros etiquetas con antes en nuestros productos. Estas de aquí. Y bueno, los modelos corresponden a los que vemos también ahí en pantalla. Hemos organizado este taller, un seminario internacional, para discutir sobre cómo luchar contra la falsificación y la petería de productos. Y lo interesante de este evento es que contamos con la presencia de diversos expositores latinoamericanos. Tenemos expositores de Panamá, de Uruguay, de Bolivia, de Colombia, de países centroamericanos como El Salvador, Costa Rica. Entonces, es un panel muy rico. Así como también de muchos representantes de diversas marcas internacionales como la marca Lacoste, Chanel, Puma, Procter & Gamble, que han venido el día de hoy para compartir sus experiencias y explicarnos cómo podemos nosotros luchar contra la piratería y la falsificación, que como saben, es un gran problema que aqueja a todas nuestras ciudades en nuestro país. Lo interesante de esto es contar con el apoyo, justamente, y por eso ellos han sido invitados a este evento, porque tanto la Indecopi, la Fiscalía, la Policía Nacional, SUNAT, aduanas, los jueces, son todos autoridades que en conjunto tienen que luchar contra la piratería. Es así que la Comisión de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, con quienes conjuntamente hemos organizado este evento, activamente vienen realizando estos eventos, no solamente en la ciudad de Cusco, sino a nivel nacional, para que así se puedan lograr mejores resultados y se pueda tratar de erradicar del mercado estos productos que afectan tanto a la economía nacional. Siempre hay que comprar lo original, nunca lo falso. Y como ahora vamos a ver más adelante, siempre hay un dicho, lo falso te queda mal. Y siempre acuérdense que lo barato sale caro y que en verdad, cuando uno está comprando un producto pirata, está apoyando a un delito. Entonces nosotros, si no somos peruanos y nos sentimos orgullosos de serlo, debemos comprar productos formales. Y esto es muy importante para el crecimiento económico del país. Lo barato sale caro y lo falso te queda mal. Antes de despedirnos, quiero dejarlos con el ABC Fiscal respecto del tema de receptación. Muchas gracias por su atención. Pulgar arriba y compartir. El delito de receptación se comete cuando se adquiere, recibe donación o emprenda, guarda, esconde, vendes o ayudas a negociar un bien de cuya procedencia ilustuosa tenías conocimiento o debías presumir que provenía de un delito. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de este delito? Los casos más frecuentes del delito de receptación son la comercialización de celulares, accesorios, autopartes de vehículos automotores, que vienen generando el aumento de la comisión de delitos de hurtos y robos en nuestra ciudad. ¿Sólo vender cosas robadas es delito de receptación? No. El delito de receptación también se comete cuando compras, guardas, escondes, ayudas a negociar, recibes en donación o emprenda un bien. ¿Cuáles son las sanciones para quienes cometen este delito? El Código Penal establece que en el caso de receptación simple la pena es de 1 a 4 años. En el caso de que concurran circunstancias agravantes, tales como en la comercialización de vehículos automotores, accesorios, autopartes, la pena es no menor de 4 años ni mayor de 6 años. Y desde marzo del 2019, cuando el bien proviene de un robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso, la pena es no menor de 6 ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad. ¡Gracias!